Vive la vida, amor, vive tu vida Tenemos el honor realmente de recibir aquí hoy en Vive la Vida a Berta Rojas que este viernes tiene un evento hermosísimo y atención a la gente de Encarnación y creo yo gente de otras ciudades que sí o sí van a estar viajando para presenciar este espectáculo que va a ser maravilloso de seguro. Berta, bienvenida. Muchísimas gracias, Denise. La verdad que estoy muy feliz de estar contigo. Siempre es un gusto poder visitar este set que he venido a ver tantas veces y que siempre mantiene esta alegría y este ritmo encantador que nos anima a la mañana. Gracias, Berta. Bueno, bienvenida no solo al programa sino también al país porque estuviste haciendo una gira por fuera. ¿Cómo te fue? La verdad que súper bien. Fui muy feliz en esta gira. Toqué el concierto de Gran Juez con orquesta en Colorado. Eso es siempre una ocasión de fiesta porque tenés 60 músicos detrás tuyo. Estás trabajando y estás tocando de las músicas más lindas que se han escrito para la guitarra. Así que eso es una alegría enorme. Puesto que para New York Clásica Guitar Society tuvimos sala llena en New York. Estuvieron, mira, Paquito Rivera en la sala, 13 Grammys. Alan Silverman, 33 Grammys por Master. Y estuvo Daniel Freiberg, un Grammy por mezcla. Son en total 47 Grammys entre ellos. Esos eran los tres de los que estaban presentes en la sala. Así que mucha presión. ¿Cómo te claro? ¿Cómo te sentís? Después estaba haciendo yo los cálculos y digo, qué cara dura es la mía. ¿Por qué? No, por favor. No, pero es muy impresionante. Te sentís muy contenta además cuando sentís el estímulo de esta gente que son realmente figuras encumbradísimas en la música. Me siento muy mimada. Qué suerte, Berta. Y ahora finalmente regresaste con este concierto, este espectáculo que estás preparando de la mano también del maestro Luis Álvarez. ¿Qué es lo que vamos a ver en Encarnación? Bueno, en Encarnación vamos a estar el viernes 14. Vamos a estar en la bellísima costanera de la ciudad de Encarnación. Empezando este camino hacia los 400 años de la ciudad de Encarnación. Así que vamos a hacer un gran espectáculo con orquesta, como decía, con 22 músicos de la orquesta del maestro Luis Álvarez. Hemos preparado un hermoso repertorio que esperamos que al público le guste. Vamos a hacer música de película, grandes clásicos de la música paraguaya, de la música para guitarra. Y van a estar también invitados en Encarnacernos de Lujo. Por ejemplo, va a estar el ballet de la maestra de Ana Lusco. Va a estar un coro que estamos preparando la música de la misión para tener con nosotros. Y va a estar con nosotros también esta niña encantadora que es Angélica Rodríguez, a quien te hay que invitar algún día, que ha llegado hasta la final del concurso Andrés Segovia, que es uno de los concursos más importantes de guitarra en el mundo. Es la primera paraguaya que llega hasta ese lugar. ¿Es Encarnacena ella? Encarnacena. Y con ella vamos a tocar las abejas de Agustín Valdés. Qué lindo, ¿verdad? ¿A qué hora va a empezar todo este espectáculo? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y va a presentar a nuestro querido Rubén. Qué bueno. Voy a tener el honor de que Rubén nos presente esa noche. Es la primera vez que voy a tener esa enorme alegría. Qué bueno, Berta. Y luego de esta experiencia en Encarnación, ¿qué tenés planeado para los próximos meses? A nivel tanto aquí en Paraguay como en el extranjero. Bueno, voy a estar en Filipinas, voy a estar en Brasil, voy a estar en Estados Unidos. Pero lo más lindo de todo esto, ¿sabes qué es, Denise? Que nosotros venimos haciendo los 20 países de las huellas de Agustín Valdés. Recorriendo todos los destinos en los que él llegó a tocar en las Américas. Y de los 20 países, imagínate cuándo empezamos este proyecto, ¿verdad? No pensábamos que esto iba a suceder. Estamos terminando este año. Hemos hecho ya 16 países con el apoyo del Banco Itaú. Esto con Paquito de Rivera. Exacto, con Paquito de Rivera. Y ahora vamos a hacer dos países que eran muy difíciles de organizar. Haití. Fíjate con todos los desastres que han pasado esta gente. Era que nos reciban con el Haití, Haití, Haiti Jazz Festival. Es una cosa maravillosa. Y eso hacemos el 30 de abril. Y el 2 de mayo nos vamos a Las Martinicas. Y luego en octubre cerramos las dos sedes que nos quedan, que son Cuba y El Salvador. Perfecto. Y en El Salvador termina entonces este proyecto que realmente llevó mucho tiempo, mucha dedicación. 20 destinos. 4 años. Y una inversión muy importante del Banco Itaú apoyándonos a hacer este sueño que ya nos llevó a una nominación al Grammy Latino. Por el disco que lo hicimos con Paquito justamente a raíz de este proyecto. Bueno, impresionante Berta. Y la idea es que vuelvas a nuestro país cuando hacia fin de año podremos hablar de otro concierto tuyo aquí. En septiembre. En septiembre seguramente. Perfecto. Bueno Berta, muchísimas gracias realmente por tu tiempo. Felicitaciones por todo lo que estás logrando y por ser nuestra máxima embajadora cultural. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo que siempre me dan. Y nos vemos en la Encarnación. Dios me diante. El viernes sí o sí en la Costanera de Encarnación. Ni me cuidarán.